de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron en hechos distintos a cuatro personas por su presunta responsabilidad en los delitos de robo de vehículo, portación de arma y robo a comercio. En primera instancia, la Policía Estatal detuvo en la ranchería Boca de Limón a Víctor Manuel N. Como presunto responsable de robo de vehículo equiparado, se le aseguró una motocicleta. Asimismo, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en otros operativos detuvieron en la colonia Tasta de Serra a Miguel Ángel N. por portación de arma blanca y en Avenida Francisco Javier Mina a María de Jesús N. y Saramón Serrat N. por el presunto delito de robo a comercio. Finalmente, en Avenida Periférico se recuperó un vehículo Kia Sorento de color gris. Los detenidos y la unidad recuperada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para los trámites correspondientes. Noticias TVT.